Como no los conocía, señoras, somos agentes, agentes de policía. Esco, esco la señora, esco sucia, caballín. Pase pa' dentro, señores, y ya no tardarán en pedir. Pase pa' dentro, señores, y ya no tardarán en pedir. Demostrando a la señora, que eran los caballeros. Luego que logren venir, un al otro se sorrió. El dinero está en la bolsa, es que el dinero ya cayó. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora. Por respaldar les dio muerte, son una ventralla adorada. Adiós. 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 Gracias por ver el video.